Música Hey que onda amigos de Youtube como estan aqui con ustedes Moki ESA Gaming señores trayendoles una partidita de lo que es Block Ops capturando la bandera en la que quedamos un 22 y 7 Y la verdad que espero que les guste a mi me parecio buenisima Capturando la bandera un 22 y 7 es decente No es de lo mejor que van a ver en Youtube pero vale la pena mirar la partida Este y vale la pena sacar ahorita esta partida ya que hoy en este dia Hoy 7 de Agosto señores ha salido lo que es el primer trailer de lo que va a ser Call of Duty Block Ops 2 el modo multiplayer osea el modo de jugar en linea Y Machinima saco el trailer todos lo vimos muchos youtuberos bastante famosos Sacaron el trailer lo pusieron en sus canales Bueno el pedo es que yo creo que todos aquellos que nos gusta la saga de Call of Duty Todos ya hemos visto lo que es el trailer de lo que va a ser el multiplayer para Block Ops 2 Señores Ah se ve chingonisimo Y quiero no se quiero explicarles bien dos cosas que me han pasado por la mente Ok la primera señores es que se ven chingonisimo Como las graficas, los estilos de armas, el estilo de juego, los mapas Todos amamos, bueno yo personalmente amo cuando hay mapas nuevos Estoy siempre deseoso de que mapas nuevos, mapas nuevos y miren como me mata ese perro Ya que a veces se hace monotomo y se aburre uno jugar los mismos mapas, mismos mapas por un año Eso es lo que me esta gustando del juego Pero este, salen un monton de ondas que no tienen nada que ver con lo que es el Block Ops este Que ahorita estan viendo ustedes aca Por algun motivo Este, ya no le siguieron la secuencia de lo que eran las armas De lo que eran los killstreaks De lo que era el ambiente Onde se desarrollaba la guerra De lo que era el multiplayer Todo ha cambiado al 100% señores Ahora parece que vamos a estar en una guerra en el futuro Eso es una de las cosas como que me deja un poco Que ondas, este Y esa es la segunda cosa que yo les quiero hablar hoy el día Como vamos a hacerle Parece que nos vamos a tener que amoldar a jugar un juego totalmente nuevo No tiene nada que ver, las armas son futuristicas Y este, a la misma me da como un poquito de desilusión Ya que para mi este creo que es el mejor De los Call of Duty que existen señores La verdad que es perronisimo A mi me encanta, a mi me gusta un chingo Y pues me da como un poco de tristeza El verde que solo duró En la forma en que salió Una copia, un capitulo O sea, la parte numero uno Si ustedes se fijan Los Modern Warfare 3 han durado Modern Warfare 1, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3 Les han hecho improvisaciones Les han puesto cosas nuevas Pero no le han cambiado la esencia Y miren, ya van a ver como se estonea un cabrón Que esta a punto de matar Ahorita mas adelante van a ver Este, los Modern Warfare 3 han mantenido la esencia Señores, o sea No, no le cambiaron tanto O sea, le pusieron cositas Este, nuevas Claro, en cada versión Pero lo mantuvieron Puta Como es originalmente Entonces, miren ahí Ya van a ver Mato este Y por ahí me va a salir el otro Vamos a ver No, no es aquí Me equivoqué Este Y con el Block Ops No han hecho eso Señores Lo cambiaron Desde el primero Puta Lo cambiaron Al 100% Para la segunda parte Y eso es lo que no me esta gustando Ya que este juego en si Era puta Ya No se lo voy a repetir mas El mejor juego que yo he jugado De Call of Duty Block Ops Solo que me hace pensar Señores Que Nos amoldaremos Rapido Nos acostumbraremos Al nuevo estilo de juego Va a estar puta Pero dificilisimo Es que es simplemente Un juego nuevo Que vamos a agarrar Pero bueno Este señores Dejen en la caja de comentarios Ustedes que piensan Sobre estos cambios Que vienen Si tu eres fanatico De Block Ops Este Estas de acuerdo Con lo que te estoy diciendo O estas en desacuerdo Ve y checate el trailer Yo creo que todos Han chequeado El pinche trailer De lo que se Es la nueva version De El Juego en multiplayer O el juego en linea Estoy emocionado Quiero jugarlo Pero a la misma vez No me quiero llevar La decepción Que me lleve Con Modern Warfare 3 Y ustedes ya me entienden A que me refiero Un juego que puta Exactamente lo que ha pasado Ahora ves las graficas Te queda boquiabierto Ves el nuevo estilo de juego Ves todo lo nuevo Que le van a sacar Miren ese hijo de puta Paso todo el fucking juego Metido ahí Ves el este Puta El multiplayer Y que la forma de la campaña Y toda la onda Y todos nos emocionamos Todos estamos deseosos Deseosos de que salga ese juego Porque o sea Somos fanáticos de Call of Duty Y cuando sale el juego Que es lo que sucede Basura Un juego que tiene Un montón de problemas Un juego que No cumple las expectativas Un juego con un montón De De problemas Como lo que ha traído El Modern Warfare 3 Y ya lo venimos repitiendo Desde que salió Entonces esperemos Que no suceda eso Señores Ya que queremos Este Disfrutarlo Black Ops no se merece Que lo arruinen Black Ops no se merece Que salga bugueado Que salga con un montón De glitches Que salga con un montón De cosas que le faltan Imperfecciones Yo por lo personal Quiero que el Black Ops 2 Sea el mejor juego De la historia Y este Ya con el Modern Warfare 3 Pues lo tratamos De superar un poco Pero tiene un montón De problemas Miren esa muerte de suerte Yo creo que tenía host Vamos a ver Que onda señores Van a salir más trailers Van a salir No se Nos van a mostrar más cosas De lo nuevo que viene Y espero que Este Aprendamos Espero que veamos Cosas chingonas Que van a salir Vieron esa onda Cuando tiran los cuchillos Y como que los stonea Creo que van a cambiar Las granadas de stone O las O como se llama Las concuchos Eso es lo que me hace pensar Viendo unos cuchillos Que los tiran Y que los ponen Algo stoneados Bueno señores Deja en la caja de comentarios Que piensas del nuevo Black Ops Que impresión te ha causado Lo que ha sido el trailer De lo nuevo que va a salir Multiplayer Yo se que esta muy muy Pronto para empezar a hacer Conclusiones Pero bueno Deja en la caja de comentarios Aquí que ondas Te has emocionado Te gusto Piensas totalmente diferente A lo que yo estoy diciendo Este Toda opinión es bienvenida Señores Espero que me den su punto de vista Y vamos a ver que ondas Yo simplemente espero Que no me dececcione Como lo hizo el pinche Call of Duty Modern Warfare 3 Que parecía que iba a ser El juego del año Del siglo Y terminó ser un juego Que pues lo sacaron Y ni siquiera estaba completo Ya con esto me despido Señores La caja de comentarios Esta para que dejes tu opinión Un 22 en 7 Capturando la bandera Piolamos Dominamos Y bueno Será hasta la próxima Espero que les haya gustado Suscríbete Comenta favorita Bye Chau Chau